¡Qué bonito es Nicaragua! ¡Qué bonito es mi país! ¡Qué bonita es Managua! ¡Qué bonito es Estelí! ¡Qué bonito es Chontales! ¡Qué bonito es León! ¡Qué bonita es Masaya y su barrio Monimbó! ¡Qué bonita es Inotega! ¡Qué lindo río San Juan! ¡Qué bonita es Chinandega! ¡Corinto y Muraza! ¡Qué bonita es Nicaragua! ¡Como mi patria no hay dos! ¡Qué bonito es Nicaragua! ¡Y por la gracia de Dios! ¡Qué bonito es Nicaragua! ¡Qué bonito es Nicaragua! ¡Qué bonito es Nicaragua! ¡Qué bonita es Fantasma! ¡Qué bonito es El Juan! ¡Qué bonita es Bonanza! ¡Qué lindo es Nicaragua! ¡Qué bonito es Nicaragua! ¡Qué bonito es Nicaragua! ¡Qué bonito es Nicaragua! ¡Qué bonito es Cernica! ¡Y por la gracia de Dios! ¡Qué bonito es Nicaragua! 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 ¡Qué bonito es N Qué bonito es Achuapa, qué bonito es Quilalí, qué bonita es Toto Galpa, qué bonito es Madrid, qué bonita es Moyo Galpa, qué bonito es Potosí, qué bonito es Dipito, muy lindo Santo Tomás. Qué bonito es San Miguelito, qué lindo es San Nicolás, qué bonita es Nicaragua, como mi patria no hay dos, qué bonito es Sernica y por la gracia de Dios.